Hola, soy Marcos López y quiero darte la bienvenida a la asignatura Arquitectura de Computadores, la cual está comprendida dentro del plan de estudios del grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios. Se trata de una asignatura obligatoria, que se imparte en el primer curso, primer cuatrimestre, y a la que corresponden tres créditos ACTS. La materia de esta asignatura se divide en cuatro grandes bloques temáticos relativos a las tecnologías que dan soporte a los servicios. Empezaremos por un bloque introductorio a las arquitecturas de computadores. Después, el bloque 2, lo dedicaremos a analizar los componentes internos de un computador. En el tercer bloque nos centraremos en los elementos periféricos y dispositivos externos. El último bloque lo dedicaremos al diseño de infraestructuras tecnológicas para servicios. Los objetivos principales de esta asignatura son los siguientes. Comprender el funcionamiento básico de un computador desde el punto de vista hardware. Conocer los aspectos fundamentales de los dispositivos y aspectos de computación. Identificar los diferentes elementos internos de un ordenador, los diferentes elementos periféricos de un ordenador y los diferentes métodos y tecnologías que permiten interconectar un computador con dispositivos de su entorno. Ser capaz de identificar, cuantificar y configurar las necesidades de hardware para dar soporte a un servicio. Y, por supuesto, aprender a trabajar en equipo. La metodología de aprendizaje que seguiremos estará basada en la realización de varias actividades a lo largo del curso. En la guía docente, cuya lectura es obligatoria, encontrarás información específica al respecto, así como los objetivos a alcanzar, la planificación temporal y aspectos relativos a la evaluación. Con relación a este último aspecto, encuentras todos los detalles de las actividades evaluables de nuestra asignatura en la pestaña evaluación. Al iniciar las clases, utilizaremos el apartado Contenidos de manera continua para llevar a cabo las distintas actividades. Allí encontrarás las guías y materiales de cada tema, que serán publicados cada semana. A lo largo de todo el cuatrimestre, quiero que tengas muy presente que estoy aquí para apoyarte en las dudas y cuestiones que pueden surgirte en relación con la asignatura. Con esta finalidad, y para que permanezcamos en contacto, cuentas con las siguientes vías de comunicación. El foro general. Este estará abierto todo el curso y permitirá que se planteen dudas de interés para todos los alumnos. El correo. Puedes asimismo usar el correo electrónico de la asignatura, que encuentras en la página principal de la asignatura, en los bloques de la parte izquierda de la pantalla. Videoconferencia. Al comienzo del curso, realizaremos una videoconferencia de bienvenida, donde podremos aclarar las dudas que te hayan surgido tras la lectura de la guía docente y la guía de estudio. Tutorías online. Semanalmente dispondremos de un horario en el que, mediante cita previa, puedes acudir a una tutoría online mediante el chat o mediante videoconferencia. Los horarios y el modo de petición de cita lo encuentras explicado dentro de la pestaña profesor, en nuestra asignatura, dentro del aula virtual. Ya para terminar, decirte que nos alegra mucho que estés cursando este grado y de nuevo te doy la bienvenida a Arquitectura de Computadores. Espero que los contenidos sean de tu interés. Recuerda que estamos a tu disposición para todo lo que necesites. Nos vemos al inicio del curso. Hasta pronto. ¡Gracias!